Hola amigos, el día de hoy estaremos probando este juego en nuestra consola Xbox Series S. Como sabemos, recientemente ha salido la nueva temporada en la cual tendremos un retorno a sus orígenes y el regreso de los lugares más icónicos del mapa original de 2017. Esta nueva temporada especial tendrá una duración de aproximadamente un mes, así que estaremos disfrutando de esta nueva temporada con el nuevo motor gráfico de Unreal Engine 5 en Xbox Series S. En este video estaremos jugando a 1440p y 60fps, que es una de las configuraciones gráficas que podemos poner en esta consola y que además luce bastante bien gracias al nuevo motor gráfico. Así que los dejo con lo que sigue del juego para que puedan disfrutar un poco del gameplay. Yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!